Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré ¿Por qué? ¿Por qué no me acompañas? Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te voy ¿Cómo no tengo fortuna? Estas tres cosas te ofrendo Alma, corazón y vida Que lindo Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí No, no Y he malgastado mis fuerzas Mira 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 Gracias por ver el video.